Dios mío, me olvidó que a ver para nada así que vamos a comenzar con esto sin antes agradecerles por la espera y la demora ya que yo he estado completamente ocupado en lo que viene siendo mi situación laboral y personal sin más que decir vamos a empezar con este vídeo y esperen más al rato porque en el final del vídeo les estaré dando un breve anuncio por completo así que vamos a comenzar tengo que admitir que se me olvidó cambiar lo que hice del skin, yo quería iniciar con mi skin preferida pero bueno yo como hace rato me notaba con el forne no tengo ni la mano ni idea con que el skin me quede y fue con el que nos estamos preparando y estamos en nuestro país les recomiendo que traten de tratar de buscar todo el análisis completo de la misma temporada de lo que pasó pues si estamos en una nueva temporada estamos en un nuevo lugar por completo ahí se puede ver una pequeña isla ya por allá pues les diré completamente cómo está esto la temporada número 2 bueno el capítulo número 2, temporada número 8 llegó a su fin en 4 de diciembre estamos día 12 casi 15 podríamos decir así de cuando estoy subiendo este vídeo la verdad entonces ya habré avanzado algo vamos a comenzar con esto la temporada se dio vuelta a la isla para ser exactos y encontramos a este tipo que no sé quién nombre tiene yo no lo he visto bueno el caso es esto nos vamos a encontrar con los personajes principales de esta temporada que tiene esta nueva isla es un completo caos la verdad es algo imposible recuerden que la temporada número 7 todo explotó por medio de una nave espacial y en el capítulo número en la temporada número 8 técnicamente todo volvió a restablecerse dando vuelta a 360 podríamos decir así dando una vuelta de 180 a la isla wow es que hasta eso no es un primer planeta es algo que yo no pensé que podría suceder nunca pasó por mi mente de que la isla tuviera que darse vuelta pero bueno ya ni modo ya estamos aquí en el capítulo 9 de test de temporada número 1 vamos a comenzar con todo esto yo no sé que voy a dar un breve resumen tampoco sé mucho de las temporadas yo no me estuve metiendo durante tanto tiempo en forma en casi como dos meses que sigo desde el último vídeo que subí no he vuelto a hacer nada desde el inicio de la temporada número 8 hasta la temporada número 1 vamos a escuchar lo que nos dice este señor de la fundación que por cierto apareció en el minche trailer todos aparentemente todos aparecieron en el trailer y podemos ver a ese tipo de ahí a esta tipa a ese tipo y a la fundación que nos está mirando así vamos a sentarnos porque él nos debe una breve explicación de lo que está pasando supongo que debo una explicación pasamos por mucho en los últimos años y hay más que ni siquiera recordan pelearon con todo pero hasta que no liberemos el punto cero enfrentaremos amenazas como la última realidad y peores nombre escapatoria por eso necesito ayuda para destruir a la orden imaginada mientras sigan abusando del punto cero todo corre peligro con su ayuda liberaremos este lugar y dejaremos el bucle para siempre podremos regresar a casa eso es lo que les decía caballeros ese es el bucle que estamos teniendo en todo Fortnite cabrón no mames wey es que esto es una completa locura bueno como has quedado verá que está algo raro esta temporada a la neta yo ni siquiera sé como es algo absurdo todo esto pero bueno vamos con el anuncio tan tan esperado entre comillas los días que vendría a ser siendo estos que son los siguientes estaré en directo completamente yo aquí en YouTube tratando de jugar todas las campañas al completo chaval al completo de que me refiero y espero no tener demasiado lag porque también un digamos una garjeta gráfica aún no la tengo en este momento pero si la logro tener antes de tiempo pues básicamente mis videos tendrán una mejor calidad de suavidad visual sabes a eso me refiero pero pero si vamos a estar jugando Halo Reach Halo 1 Halo 2 Halo 3 Halo 3 Halo 4 Halo 4 Spartan Ops Halo 5 Warriors y Halo sí Halo Infinite chavales vamos a estar jugando toda la completa saga del jefe maestro y de Halo en completo podríamos decir así desde a partir de estos días que están apareciendo en pantalla si mi gente vamos a estar bastante sufriendo bastante podríamos decir así y voy a estar más o menos cansado pero vale la pena porque yo quiero subir toda la saga estaré grabando los mismos misiones las mismas misiones estaré grabando individualmente para que ustedes digamos presencien en el canal la campaña por medio de orden cronológico de Halo Reach el Halo 1 de Halo 2 3 4 y así sucesivamente sabes todo lo que tiene que ser la campaña al completo vamos a estar jugándola en directo como también la vamos a estar grabando para subirla al mismo canal así que mi gente sin nada más que decir yo estoy demasiado hypeado por tratar de jugar Halo Infinite la verdad yo no lo he logrado tocar chaval no lo he logrado chaval no lo he logrado agarrar ni visualizar pelucas te tengo envidia cabrón y un poquito de copio pero neta en serio ustedes lo han jugado yo no espero conseguir un Xbox para que sea mejor así que más no digo más quédense y esperen esos directos nos estaremos viendo hasta una próxima emisión se despide Teddy XD del canal de Teddy XD ahora si volvemos con todo chavales volvemos con todo un saludo de un saludo chavales no 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 Gracias.